¡Hola a todos! Yo solamente estaba pintando con mi brocha porque hoy te voy a enseñar cómo hacer brochas de naturaleza. Ok, entonces para esta actividad lo que vamos a necesitar es un palito, ligas, pintura, dos hojas de papel y luego vamos a ir por pasto o una hoja de afuera para que haga nuestras brochas. Ok, entonces esto es súper simple, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una hoja o pasto, yo voy a hacer una brocha de una hoja, vamos a agarrar nuestro palito y luego vamos a poner la hoja arriba del palito, vamos a tomar una liga y lo vamos a asegurar y vamos a hacerle así. Bueno, y después ya que tengamos nuestra brocha vamos a agarrar nuestra pintura y agarrar la pintura amarilla y luego vamos a pintar lo que nosotros queramos. Yo voy a hacer una carita feliz, pero lo que tú vas a poder ver es de que tienen diferentes texturas, cada hoja, no va a ser como un pincel y es súper padre y es algo que tú puedes hacer para divertirte o si no tienes brocha. Bueno, pues espero que se hayan divertido, esta es mi creación con mi brocha de naturaleza y nos veremos aquí la próxima vez. Adiós!